Nosotros demandamos una justa impartición de justicia, porque no es posible un ejemplo nada más. Un señor se roba cuatro latas de atún en Nayarit y le dan seis años de prisión. El mismo día sale libre una persona que robó no sé cuántos cientos de millones de pesos a Banamex y paga una multa de siete millones y se va. Ahora, ahorita revisa los penales, el 90% de los presos son inocentes. Sus patrones de ellos son los que debían estar en la cárcel, ellos son empleados, son víctimas. En ese aspecto sí estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador, la amnistía. Pero es para las víctimas del crimen organizado, no para los criminales. Manuel Mireles no perdona a ningún criminal, aunque sea de su propia familia. Nunca lo va a permitir. ¿Por qué escribir el libro? Pues para dejar un antecedente de lo que sufrió un pueblo antes de tomar la decisión de defenderse. Pasan muchas cosas. Hay pueblos que si nunca se defienden, desaparecen simplemente. Nosotros no queríamos desaparecer como pueblo y tuvimos que hacer lo que hicimos. Fui líder circunstancial. Nadie quiso dar la cara cuando empezamos la guerra. El único fui yo. Nadie. Veían una cámara y todos a esconderse abajo de los carros o traían capucha o no daban la cara. Y yo sí di la cara. Eso circunstancialmente me convierte en líder. Ahora, cuando el gobernador interino empieza a decir que somos criminales, desplazando a otros criminales para quitarles la plaza, yo registro el movimiento ante la Secretaría de Estado. Eso ya le da legalidad al movimiento y el que andaba haciendo todos los trámites era yo, con mi familia, obviamente, porque yo no podía venir a Morelia a registrar. Donde empezamos nosotros la guerra existe una seguridad absoluta. Ahí no ha habido nada. Lugares donde no entramos nosotros, tú velo, Morelia cómo está, La Piedad cómo está, Zamora cómo está. En Apacengán los infiltrados dominan, por eso es un infierno. Pero lo que es todos nuestros pueblos, los que iniciamos aquí, la Cuegollana, Chimicuila, Tepalcatepec, Cualcomán, La Museta, Pulepec, Yatancita, Rompareo, Periván. Donde hay autodefensas legítimas, es la autoridad. Porque hay presidentes municipales, directores de seguridad pública, comandantes, y son autodefensas. No tenemos por qué depender de un poder central. Nadie, todos nuestros municipios son autosustentables. Somos altamente productivos cuando nos dejan trabajar en paz. Los michoacanos somos bien fregones. Michoacán es la tierra que emana leche y miel. Tenemos todo. No nos falta nada. Nada. Tenemos bosques, tenemos minas, tenemos mares, tenemos... Toda la productividad, la semilla que se te caiga de la mano en la tierra caliente, la vas a deproducir. Porque ese eran, acaba de festejar su sexto año de libertad. Y fíjate la frase de ellos. Somos felices porque no tenemos partidos políticos. No dicen que son felices porque ya no pertenecen al sistema político nacional. No son. Son autónomos e independientes por controversia constitucional. Internacional, no mexicana. Y es lo mismo que pretende hacerse en México. Cada vez que entra la marina a su territorio, le saca su pinche cuero de vaca. Y la única autoridad aquí son nosotros. Y en esa lucha está. Es el mejor modelo que hay. Ya el sistema político mexicano no sirve para nada. No resuelve nada. Al contrario, crea muchos problemas y hace que la nación se endeude todos los días más. ¿Qué necesidad tú tienes de deber 10 millones de pesos si nunca los has pedido por Estados Unidos? Porque siempre hay que ser mexicano y ya debes 10 millones de pesos. No, no necesitamos tomar las armas. No es el mejor camino para lograr la paz social de un pueblo. No, lo que necesitamos ahora, y lo estamos haciendo, yo estoy abriendo trincheras nuevas y muy fuertes a otro nivel. Ahorita las trincheras que estamos levantando es entre los universitarios, los académicos, los obreros, los campesinos. Con puro diálogo por la paz. Ahorita tenemos ese proyecto con la Fundación Mireles que acabamos de construir. También con el apoyo del clero, del artobispado de Michoacán. Nos hemos unido para buscar y fomentar los diálogos por la paz. Primero como organizaciones civiles. La intención es que el pueblo, que ya sufrió mucho, porque ya sufrimos mucho, limpiemos nuestras propias heridas. Las sanemos. Después de que estemos bien convencidos de que tenemos que perdonar, también queremos cambiar. Entonces sí vamos a empezar a llamar a las instituciones, al ejército, a la PGR, a seguridad pública. No para mentarle su madre por todo lo que ya pasamos o por los negocios en los que andan con el crimen organizado. No nos interesa. Sino para que ellos también traigan propuestas de paz. En los diálogos por la paz. Para eso estamos preparados ahorita. Yo me he fijado que en cada reunión donde va un militar o un federal. Casi todo el mundo le quiere inventar la madre. Porque ya les mataron un hermano, un hijo. Y el pueblo los culpa a ellos porque son los que encargamos de defendernos. Y no lo hicieron. De hecho no lo están haciendo todavía. Pero ya no tenemos nada que criticar ni que decirle. Sino que vengan, se unan con nosotros. Queremos la paz social de Michoacán. Nosotros queremos la paz social de Michoacán. Porque hoy ya tenemos un presidente municipal bajo asedio, el de Aquila. Tenemos luchadores sociales que están bajo asedio. Yo mismo estoy bajo persecución política del Estado mexicano. A uno se nos ha liberado. Y esas son situaciones que, gracias a algunos medios de comunicación, sí se van a conocer a nivel nacional. Y lo que queremos es que hablen, que todos hablen. A nosotros nos da tristeza, por ejemplo, ver las noticias que hoy mataron a un periodista de tal Estado. Lo tomamos como una ofensa contra el pueblo, contra nosotros. Lo tomamos como si nos quisieran callar la boca. Manuel Mireles puede decir muchas cosas, dar mil entrevistas, pero nunca va a pasar de ahí. Pero cuando los medios de comunicación dicen la verdad de lo que está pasando en cualquier lugar, las cosas cambian. Cuando empezó el movimiento social no fueron justos. Al contrario, denostaban la lucha social que iniciamos. Ya después, cuando vinieron la opinión pública internacional, como que empezaron a cambiar las cosas. Empezaron a interesarse, empezaron a voltear a Michoacán, empezaron a voltear a Tierra Caliente. Y lo que nos gusta a nosotros es que se difunda la verdad. Nada más que la verdad. No queremos honores, no queremos honras, queremos que se difunda la verdad. En una jornada maratónica, el Congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior, que regulará la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Esta ley, las provincias no la saben, porque no tienen televisión, ni tienen celular, ni tienen armas. Y no van a dejar entrar nadie a su casa, sí. Yo no. Aunque sea médico, es cirujano. Yo no los voy a dejar entrar. Nunca. Es una forma de protegerse ante el fraude que ya tienen programado. Alguien va a protestar por el fraude y le van a echar al ejército para que lo detengan. Así de sencillo. Se están protegiendo. O sea, ya tienen organizado el fraude. Y esa ley es nomás para proteger al fraude que ya está programado. El que proteste se lo van a joder por cualquier motivo. Y no ocupan orden de aprehensión. No ocupan orden judicial. Que era lo que antes nos defendía a los ciudadanos. Si alguien llegaba tumbando en la puerta de mi casa, yo lo podía recibir a balazos. Si no traía una orden judicial. Y era mi derecho constitucional. La legítima defensa de mi hogar. De mi persona, de mi vida, de mi familia, de mi propiedad. El mejor legado es que les enseñé que sí se puede. Les enseñé el camino. Y se los demostré. Nada más. Y así no quieren despertar. Pues es cosa de cada quien. Hay quienes son felices con sus sicarios ahí pagándoles mensualmente 15 o 20 mil pesos. Son felices. Teníamos tres meses que nos habían levantado en armas. Y todavía pendejos que les hablaban por teléfono. Iban y les depositaban dos, trescientos mil pesos. Dicen, pero ¿por qué depositan? Si ya los corrimos. Que vengan por el dinero aquí. Dile que tú se los entregas. Nomás me invitas cuando vengan por él. Yo quiero estar presente. Pero para darles en su madre. Y lo hicimos. Pues hay gente tan culona. Que ahorita. No en mis pueblos. Pero si en los otros. De un teléfono hace ahí. La cuota de este mes. Y te la voy a subir. Y si no te mató a ti y a tu familia. Con esa palabra los asustan. Nosotros ya no nos asustamos. No me interesa saber por quién quieren votar. No me interesa saber a qué partido le vendieron su alma por una torta y un refresco para votar por X persona. Lo recomendable es que todos los mexicanos voten. Pero que defiendan su voto. La conciencia. No con armas. La conciencia. Y se puede hacer. Pero hay que hacerlo, güey. Gracias. Gracias. Gracias.